Aquí estamos en la bahía, en plena bahía, estamos aquí en la bahía, bien, ay, ¿qué fue? ¿todo bien? Estamos aquí en la bahía viendo el Guayaquil, ¿qué fue, ñaño? ¿todo bien? Aquí está el enamorado, aquí están mis paisanos vendiendo jugos, ¿qué es el paisano? ¿todo bien? Mi paisano vendiendo jugos, de coco y de naranja, también con la manzanita, ¿todo bien paisano? ¡Todo me grabo para mí! ¡Todo me grabo para él! ¡Ah! No quiere que le graben, pero aquí estamos en plena bahía, si está aquí, no quiere que te grabe, bueno, todo está bien aquí, este es el casco comercial de Guayaquil, La Bahía, harta gente aquí, gente de toda parte del Ecuador vienen aquí, a comprar, a pasear, otros vienen a chorear, otros vienen a vender, está mango, venden, mango, ahí están los mango, ahí está la china, ya nos vamos, bueno.